El público hierve, por eso me voy con usted, señor Néstor Ramelo. Gracias, compañera. Claro que está todo lo que hierve. Escuchá, escuchá. Pero está sonando lindo, ¿eh? ¿Se animan este ritmo, apoyador? ¿Se animan? Como suena la acordeona del buen amigo Agustín y la guitarra de Octavio, la que nunca tiene fin. La TV Pública lleva siempre de hogar en hogar y muestra esta fiesta criolla, tan humilde y popular. El festival de los niños que se hace canto y poesía porque todo el mundo dice que esto es Jesús María. Palo número uno, el hombre del Brasil, Luis Lacosta. Bueno, palo número dos, el hombre del Chaco, Gonzalo Aragón. Palo número tres, Marcelo Villamil. Aquí estamos, anfiteatro José Hernández. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela y al hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Como el ave solitaria. Con el cantar se consuela. Los hermanos se han unido porque es a la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean. Los devora los de afuera. Se los cayó el reloj encima de diez noches de color y de coraje. Palo número uno, palo número dos, palo número tres. El regreso, el regreso se vuelve poesía. En el rocillo de Galúpe Cancino se viene el capataz de campo. Tato Olmo de la Carlota besa a su padre a la distancia. El viejo bataraz que lo espera en el puesto. Cuidando los perros de su nieto que lo visitan en la fiesta. Y aquí estamos nosotros, su compañera, haciendo un narrorró con Hilario. A la veda, a la veda del anfiteatro. Mis hijos, uno, me espera en Pasco Máximo. Anda por acá Antonio y la Sofi. Hoy, Caro, quiere cuidar la misma historia. Que hoy se vuelve poesía por esta pasión de los fin de semana. Que hoy, anfiteatro José Hernández tiene diez noches de historia. Dicen que la cuarteta, que la décima, fue de una vieja. Historias que se vuelven poesía. Hoy, hoy no quiero nacer en ronda. Quiero estar en Jesús María. Improvisarle a las noches del color y del coraje. Son diez noches de color, de alegría y de coraje. Pintando cada paisaje. Junto al pueblo, espectador. El canto del payador. De madera es mi vigüela. Es un pájaro que vuela. Recordando, sí señores. El viejo y bello folclore de la décima espinela. Ahí tiene sobre el fogón este mate. Échele yerba. En mis ranchos se conserva algo de la tradición. Pegue un sofrido al tizón que tenga el agua caliente. Éche leña suficiente. Ahí tiene un tarro con grasa. En cuanto se hagan las brasas ponemos algo paliente. Acaricie ese porrón. De ginebra, marca, llave. Vaya tratando los ove que los alcance el tirón. En cuanto la cerrazón medio se haya despejado. Después de echar un bocado le meteremos los cueros. Usted, póngale al obero. Yo le pondré al colorado. Ha visto, don, que la neblina se ha extendido con grandeza. Y se ha puesto más espesa que el humo de esta cocina. Usted, usted lleve la madrina. Yo, yo atracaré los baguales. Y al cruzar los totorales se abre un claro en el arroyo. Al que le llaman los criollos. El paso de los juncales. Suelte la yegua. No cruce si el río bordea la orilla. Por detrás de la tromilla los picos harán coraje. Guárdese el poncho pa'l viaje. Y aprete bien el sombrero. Dele riendas al obero. Que se atraque al colorado. Biflete como pescao. Pa' las aguas, a parcero. El río. El río estaba crecido. Por suerte, sin correntada. Y se han inundado las cañadas. Por lo tanto, que ha llovido. Si no lo he echado, si no lo he echado al olvido. Usted lleva ese porrón. Bebamos con discreción para irlos calentando. Y ahora entremos galopando. Si ahí no le haces razón. Octavio, vamos de viaje a tu tierra chubutana. Y allá en Aldea Peleg andará Marcos con gana. La fiesta del domador para que larguen un arisco. Y saludaré a tus hijos. Son Armando y Francisco. Octavio, que es el poeta, guitarrero, sí señor. Que acompaña con punteos el canto del payador. Néstor Ramello, a Hilario. Lo nombraba y pongo el voto. Nombrando a mis ahijados. Un verso a Cruz y otro a Toto. Me voy al palo número uno, señores. Acomodándolos los últimos detalles. Las guitarras en cruz cortan el sonido de la noche. Aquí, en un abra de coraje, la mano del hombre iluminó un ruedo de jineteadas que tiene y tendrá muchísimas historias. Y cuantas décadas más. Medios siglos y cinco de regalos se vuelven poesía. Ya emprendió el cruce de los Andes, el general San Martín. Hace un montón de historia. Hoy arrancó el palo número dos. Ahí está, señores. El hombre del Chaco, el Gonzalo Aragón. El entorpe de Lenzo Vega. Ahí está el gateado. Quedó medio entretenido. Lo volvía a correr. Le hizo correr la rogaca. Se cayó junto. Le va a salir. No, lo esperó, lo esperó. Ahí está. El hombre del Brasil, en el gato. Del Nelo González. Sí, señor. Da Costa Díaz. Ya estoy. Ahí está el hombre del Brasil. Ahí está el delegado Uruguay. Ahí están los compañeros. Le aflojaron el corrión. Ahí le llegó la gente de trabajo. Y lo alzó en sus brazos, sus compañeros. Se dieron un abrazo. Como viejos conocidos, señores. Ahí está Luis Da Costa. Luis Da Costa Díaz. Nada más y nada menos. Pero el gato del Nelo González. Caballada, la sin destino. Un cusco se metió al ruedo. Como teando el horizonte. Membrión y la improvisada. No es nada, querido Luis. Y si usted está de pie, también se para y lo aplaude este pueblo cordobés. La mironga como un chasque. Se va de viaje, señor. El dolor menos dolor. Es si usted está parado. Y allá salió el reservado. Y allá salió el reservado para la maloma, señor. Se lo quitó de la mano el Marcelo Villamil de Uruguay. Ahí está el alpataco. Salió a la vuelta. Lo quinetea. El cusco le mordió los hicos. El hombro de Uruguay lo mareó y le ganó. Sí, ponéle el aplauso, señores. Era el alpataco. Una planta del monte nativo. El cusco. El cusco le salió el cruce, el apadilador. El hombro de Uruguay. Espera tu copla. Aquí estoy. A la veda. Soñando a la veda del Santa Lucía, chico. En los pies de la Virgen de los 33 hay unos angelitos que hoy se vuelven poesía. Con un abrazo grandote para la tierra uruguaya hasta siento que zampallo cantando milonga se halla. Querido jinete criollo, vaya mi apretón de mano nombrándolo a José Artigas aquel río americano. Me voy al palo número 3 en el torpe de Lenzo Vega. El hombre del chasco, señores. Gonzalo Aragón acomodando los últimos detalles. Acomodando los últimos detalles en el palo número 3. Aquí estoy. Observando el ruedo. Acomodándonos despacito. Buscando palabras justas en esta emoción que embarga. Ya tenemos los campeones. Volveremos a través de la TV Publi para contarle al mundo los hombres que van a defender la rastra del festival el año que viene. Arrancó grande el pismo. Ahí está el torpe de Lenzo Vega. El Gonzalo Aragón. El tordillo metió la cabeza entre las manos. Le hizo dos en uno. Los convivó. Arrastró la corona. Los festeja arriba. Se cayó color, 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 coraje, pasión. El anfiteatro es uno solo y la voz es de mi amigo de Rojada. Claro que si a ese jinete le canto y pongo mi empeño. Si del fogón me hago dueño. Era el amigo Aragón como un puñado de algodón del viejo suelo chasqueño. Bueno, gracias compañeros. Pasamos a la categoría Grupa Sudera en un ratito nomás. Se estarán coronando los campeones en el escenario mayor. Recorremos las palenques en el uno. Lo tenemos al hombre de Tucumán, Miguel Mamani, en el No Me Olviden, de Cacho Altave, en Tropilla, la Revoltosa, del Pago de Pringles. En el palenque número dos, lo tenemos al hombre de Mendoza, a Darío Guajardo, en el Mosquito, de Lenzo Vega. Y en el palenque número tres, lo tenemos al hombre de Catamarca, en la Cachabacha, de Franco Piccioni. Me vengo al palenque número uno. Dije Tucumán, donde nacía la independencia de esta patria, allá por 1816. Cuántos detalles lindos dicen en el acta de independencia de Tucumán. Uno de ellos, por ejemplo, decía que no se podía nombrar parentela o parientes en puestos políticos hasta que no pasaran tres generaciones por lo menos. Cositas que se han olvidado otras cosas lindas del acta de la independencia de nuestra patria de Tucumán de 1816. Decía, decía nada más y nada menos que los hijos de esclavos pasaban a ser libres de esta nación. Osa que más tarde Julio Argentino Roca se olvidara con el tiempo. Pasado, pedazo de historia. Palenque número uno, hay un saino que se llama el no me olviden. No olvidaremos esta noche del color y del coraje. La última, la última de diez. Nos metemos en el cuero de los jinetes que han venido soñando con ser campeones. Algunos de ellos fueron tocados con la varita y ya el puntaje dice que se van a llevar una rastra para lucir durante todo el año con la fecha de este festival que dirá que son campeones de la número 55 de la edición 2020. Palenque número uno, señoras y señores, pegó la vuelta en la mano, riendo el hombre de Tucumán, se llama Miguel Mamani. Ahí está un saino bien plantado en el palenque, anda Matías Smith lidiando la caballada, trabajando hace rato ya, desde muy pichón, con la caballada de su tío, digo por Cacho Altave. Le prendió la careta a Matías como para quedarse con ella cuando venga corriendo la soga. Dice que sí Cariñano, prendió por la panza, arrancó el saino de media vuelta, ahora viene para el lado nuestro, colgando la jeta en el bocado, defendiendo el lomo viejo reservado, el hombre le va siguiendo el rastro atrás del cuero, arrodillado en el mismo, llega el tiempo de jinetiada, carga de zurda de Gabriel Guilila y le canta Nicolás Membriani al hombre de Tucumán, compañero. Esa casa extraordinaria que nombras con lenguaje tierno, yo la pinté en el cuaderno allá en la escuela primaria, una copla necesaria que brota llena de afán por el jinete un titán, acta de la independencia, me hablaste vos con coherencia, la casa de Tucumán. La casa histórica de Tucumán, así es compañero y el acta de la independencia que después, después se traducía a los pocos días nomás en lenguaje quichua y en lenguaje aymara. Me voy al palenque número dos, por ahí tenemos al hombre de Mendoza, nombraba Néstor a la pasada que un 17 de enero salía a la vanguardia del ejército de los Andes para liberar a Chile del otro lado de la cordillera. Estamos en el palenque número dos, de Mendoza se llama Darío Guajardo, el mosquito, así se llama el tordillo de la marca de Enzo Vega, tropilla la pubita que llegó desde Anchorena, provincia de La Pampa, más federal que nunca, decíamos hoy, el campeonato internacional de Gineteada donde todos los jinetes sueñan con estar acá defendiendo su pago, su provincia o su país y volverse con una rastra de campeón. Revenca afuera, se va Darío Guajardo, se va el hombre de Mendoza, fredió por la panza, arrancó el tordillo de espera, el pecho corcoviando, es para atrás, se va quedando un poquito lo toreó con las púas delante, lo va rascando para que no se pare, le echa la lonja atrás, se van a juntar los tres tordillos, cuando suene la campana entra Luis Hernández, acompaña Luis López y canta Nicolás Membiani. El Ginete Mendocino, su valor ha demostrado y en la décima jornada sobre de ese reservado, 4 de octubre te nombro, te saludo y se me afloja el alma dentro del pecho, si nombro el pago de rojas, allá en el Palenque 3 va a salir otra emoción y hasta parece mentira que no se apaga el fogón. Bueno, gracias compañero, el hombre de Catamarca, el hombre de Catamarca, Edgar Delgado, entonces, con la cauchabacha de Franco Pizioni. Ahora sí, estamos en el Palenque número 3, le vamos a hacer caso a los palenques, te decía Darío Guajardo de Mendoza, el mosquito de Enzo Vega por allá por el Palenque número 3, mientras suena la guitarra del payador Nicolás Membiani, suena la guitarra de Octavio Utrera, guitarra, nido de canto, cofre sonoro de sueño, pudiste haber sido un leño y en vez de fuego sos llanto, tu sonido es el encanto que al juglar lo hace trobero, si tu acento cancionero un viejo amor le recuerda, transitando entre las cuerdas, del puente hasta el clavijero. Quizás de que un árbol fue donde pájaros cantaban y luego algunos pensaban darle vida así después, esta viola sin revés me ha sanado las heridas y si el canto me convida para nombrar a la barra que gracias a esta guitarra me ando ganando la vida. Bueno, gracias Payador, sin duda que sí, caminando el país, caminando la patria y haciendo grande el arte del Payador, trabajando en la jineteada, pero del mismo modo trabajando en el escenario, en los teatros, vino el canto improvisado, vino la verdadera Payada a Jesús María de la mano de Nicolás Membriani con Emanuel Gaboto, más allá de los floreos, porque para que se pueda hacer una Payada tienen que haber dos Payadores, como hubo la otra noche, acá en el escenario mayor, Martín Fierro, compañero. A Adalanes y a Genaro lo mismo a David Tocar son compañeros del alma que no me podía olvidar. Cristian Méndez te saludo, emocionado me noto, es razón que la Payada junto a Emanuel Gaboto nos quedó dentro del alma escenario Martín Fierro y gracias Nacho, mi amigo, te hace sonar el cencerro. Gracias compañero, estamos con el hombre de Mendoza Paleque, número tres, echando vueltas en la mano, enrientando, por allá lo tenemos a Don Enzo Vega con su reservado que se llama el mosquito de la tropilla La Pumita de Anchorena, provincia de La Pampa. Para la otra vuelta venimos en categoría clina limpia, noche de emociones, noche de despedida, muy agradecido para con todos los compañeros se fue el hombre de Mendoza Paleque, número tres, entró a rasgarlo adelante a ver si lo podés requintar al oscuro que va apurado corcoviando con la cabeza entre las manos, por allá le hizo unos tiros arriba, le entró a contestar a los tiros que le hacían con la de fuera al hombre, llega el tiempo de jineteada, carga, carga, Juancho García y canta Nicolás Membranín. El muchacho de Mendoza, ese se salió a juzgar y el aplauso de la gente que lo hizo más popular en la noche del domingo este criollo festival donde se canta una zamba donde corco vea un pagual o Sebastián Cariñano excelente sus valores que da mi salutación a los apadrinadores a la gente que acarrea llegan como una paloma y a todos los que trabajan por allá por la maroma Daniel Costa de San Juan está jugándose el resto sobre el lomo del pan dulce de Franco Pisioni lo dejan a un costado el tornillo sale corriendo llegando a la campana no quería aflojarle nada con el alma peleaba el hombre de San Juan Daniel Costa y el pan dulce de Franco Pisioni Daniel vos sos de San Juan voy a llegar a ese suelo te abrazo con toda el alma querido Tito peleelo un abrazo Sergio amigo querido Sergio González lo mismo a Matías Peralta los que encillan los vaguales me voy con la asociación si la bandera flamea para llegar en abril a la difunta Correa así de payador me voy al palenque número 2 donde lo tengo al hombre de Jujuy Joaquín Padilla el desprecio de la tropilla del Paco López dije con Jujuy y sus paisajes de la quebrada de Humahuaca son declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO nada más y nada menos cambió el ritmo de la guitarra corrió el atador del palenque número 2 salió un hombre jugándose al resto se le pela para atrás sobre el rastro un rosillo y se va de cabeza levantada para la maroma Chorreau tenía la paleta de la cruz para abajo y el hombre de la provincia de Jujuy Joaquín Padilla con aire de despedida suena la guitarra de Nicolás Membriani un ritmo de habanera en un alejandrino invita a parceros que hoy están acá y mil gracias por todo qué lindo es el destino de andar sembrando coplas por la argentinidad Linares Garcilaso Marquesini mi hermano al mismo tiempo con Néstor o Nacho o con Daniel la guitarra que tengo abrazada en mis brazos simplemente el mensaje tiene sabor a miel gracias Jesús María por darme un lugarcito acá emplumé mis alas para poder volar y aquellos que me ayudan a retemplar mi grito adentro de mi alma ya tienen un lugar la guitarra sonora me llevará a mi pago hoy volviendo ese cierto me espera mi mamá los abuelos Joana la mirada de Hilario que dentro de mi pecho dicen felicidad sin duda que sí Nicolás Membriani momentos de emociones momentos de despedida momentos de añorear el pago ya con un pie en el estribo para salir para atrás volveré para Napaleufú para llegar al rancho y ya me imagino los corbatas los perros y señoras y señores en la tranquera saltándome locos de alegría pegaré una mirada a la caballada que esté todo bien allá me esperan mis suegros nomasito caballero que quedó medio recorriendo los potreros y en Finamar toda mi familia un abrazo para ellos Palenque número 3 Julián Moneto de la provincia de San Luis del Parque Nacional Sierra de las Quijadas es el tonto de Nelo González está atento a la trampa está acomodando las empuelas de Pigüelo Largo se amontona la gente del trabajo por el fondo arrancó una lazada de puta se pateó las largas lo va dejando en un costado bueno, bueno, bueno no podía llegar al tiempo era Julián Moneto el hombre de la provincia de San Luis el jinete que sale es un criollo puntano duele la despedida nos debemos marchar el pueblo en la tribuna es bello y soberano hasta el año que viene los vamos a extrañar adiós don Nico Totis con el abrazo criollo se quedarías la vida por este festival salud salud Gaucho Gustavo mil gracias por tu apoyo por el trato bonito tan humilde y cordial soy Nicolás Membriani junto a mis aparceros y que viva la patria que viva la nación adiós Jesús María duende festivalero te llevo dentro el alma dentro del corazón sin duda que sí compañero me hago eco en tus palabras gracias a toda la gente del festival a toda la coordinación del campo la organización los compañeros gracias querido Gustavo Botanley por entendernos tan bien acá arriba del escenario se fue de galope Sebastián Cariñano el capataz de campo a reunir a toda la paisanada de a caballo los apadrinadores los acarreadores de pilchas los acarreadores de caballo que se hagan eco también las palmas para los que han trabajado de a pie los que armaron la maroma los que desencillaban en el fondo los tropilleros los palenqueros están pegando la vuelta quiero que de pie en la última noche para todos estos hombres que se han jugado el cuero por la jineteada por el campeonato internacional que tengan un buen retorno que tengan un buen regreso a casa de galope toda la peonada del festival de Jesús María está diciendo simplemente hasta el año que viene compañero el aplauso que explota anfiteatro José Hernández será hasta otro día será hasta otra ocasión vos sos Jesús María el grande entre los grandes la gente de trabajo viva la tradición que viva la tradición que vivan ustedes muchachos gracias gracias Cristian Sebastián tanto bueno a todos a Juan a Gabriela a Julio a Matías Luis Hernández a Luis López a todas las muchachadas los acarreadores gracias Matías querido a todos ustedes los jóvenes que trabajaban de a pie temprano en la baroma y ahora pegaron la vuelta de a caballo gracias al doctor también que estaba ahí en las primeras atenciones cuando caía un montador gracias Jesús María señoras y señores de esta forma en un rato se coronarán los campeones se elegirá el mejor reservado del festival el mejor reservado también inscrito en la asociación de criadores de caballo de destrezas gauchas pero desde el campo de jireteada simplemente les estamos diciendo hasta la vuelta Nicolás vamos no más caballero Natalia que está esperando al escenario mayor sabe nos vamos viajando gracias por todo este pueblo gracias por tanta emoción ya se corona el campeón levantaré mi poesía un adiós Jesús María te llevo en el corazón en el corazón nos llevamos todos a Jesús María y de acá rubiamos al escenario Martín Fierro donde se encuentra la señorita Natalia Valverdi gracias Nacho Basteiro estamos aquí con Cristian Bazán está Natalia por allí también estamos aquí en el escenario Martín Fierro para proceder a la premiación al reconocimiento gracias por ver el video gracias por ver el video